Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de General Motors, que cotiza bajo el tíker GM, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga, su primer reporte trimestral, también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna GL podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 de la compañía, publicado el día de ayer, 5 de mayo del 2021. De las columnas GI a GK podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4. Y en la columna FQ podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer reporte, General Motors nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 32,474 millones de dólares, una cantidad que se sigue mostrando por arriba de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, pero aún muy por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, durante el tercer trimestre del 2020 y durante el cuarto trimestre del 2020. De manera anualizada, estos ingresos representan 122,250 millones de dólares, cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Estos ingresos anualizados, al compararse contra el ingreso anualizado del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 135,068 millones de dólares, representa un decremento porcentual en ingresos anuales del 9.49%, decremento que ya se ve mejorado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque aún por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Los costos de venta trimestrales que General Motors tuvo que cubrir durante este primer trimestre representaron 26,918 millones de dólares, cantidad que, aunque sigue por arriba de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, ya se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre 3 y 4 del 2020, y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos costos de venta representan 102,799 millones de dólares, cantidad que, aunque aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, ya se muestra por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020, y de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anualizados, nos quedamos con los ingresos brutos de la compañía, que de momento representan 19,451 millones de dólares, cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y del promedio de sus últimos 5 años. Estos ingresos brutos a la vez también representan un margen bruto del 15,91%, margen bruto que también se encuentra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de solamente 12,73%. Los gastos operativos que durante este trimestre tuvo que cubrir la compañía representaron 2,279 millones de dólares. Esta es una cantidad que, aunque sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, ya se muestra por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos gastos operativos representan 10,197 millones de dólares, cantidad que sigue mostrándose por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos brutos ahora le restamos los gastos operativos, nos quedamos con los ingresos operativos de la compañía, que representan de momento 9,254 millones de dólares. Esto es un ingreso operativo muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que a su vez también representa un margen operativo del 7,57%. Margen operativo que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado haciendo de solamente 4.50%. Los gastos netos por interés trimestrales de la compañía durante este primer trimestre son negativos, por lo que en lugar de ser un gasto neto por interés, representan un ingreso neto por interés por 549 millones de dólares. Esto es un ingreso neto por interés mayor al reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que de manera anualizada representa un ingreso neto por interés de 1,218 millones de dólares. Ingreso neto por interés también superior al reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y que nos lleva a ingresos netos antes de impuestos trimestrales para General Motors de 4,191 millones de dólares. Este es un ingreso antes de impuestos trimestral por arriba de lo reportado durante el segundo trimestre del 2020, cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, aunque aún por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020. De manera anualizada, estos ingresos antes de impuestos representan 11,643 millones de dólares, lo cual es una cantidad muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Los impuestos que durante este primer trimestre del 2021 General Motors tuvo que cubrir representaron 1,177 millones de dólares, lo cual es una cantidad en impuestos superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que de manera anualizada representa una cantidad de 1,594 millones de dólares, lo cual es superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún inferior a lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, que había estado siendo de 3,674 millones de dólares. Esto último nos lleva a ingresos netos anualizados para accionistas de 9,049 millones de dólares, lo cual es un ingreso neto muy superior a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que al compararse contra los ingresos netos anualizados del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 3,876 millones de dólares, representa un incremento porcentual en ingresos netos del 133.46%, lo cual es un crecimiento porcentual muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Este ingreso neto actual de 9,049 millones de dólares, a su vez también representa un margen neto del 7.40%, el cual también se encuentra por arriba de lo reportado durante los últimos 3 trimestres y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de solamente 3.76%. Este margen neto actual, lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta, gastos operativos, gastos impuestos y haber sumado los ingresos netos por interés, ha logrado quedarse con el 7.40% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 9,049 millones de dólares mencionados en los ingresos netos. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Ahora vayamos a la hoja de balances, en el que la empresa nos menciona tener de momento efectivo y equivalentes de efectivo por 21.609 millones de dólares y activos circulantes por 82.091 millones de dólares. Ambas cantidades por arriba de lo reportado durante el trimestre anterior y sus promedios de los últimos 5 años, aunque aún por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. Sus activos totales actuales representan 238.411 millones de dólares, lo cual, aunque sigue estando por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre, continúa por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales representan 111.247 millones de dólares, lo cual, aunque continúa por debajo de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, sigue por arriba de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Sus pasivos circulantes actuales representan 76.323 millones de dólares y sus pasivos totales actuales representan 183.968 millones de dólares, ambas cantidades por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Si a los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la compañía, que es lo que verdaderamente vale y que de momento representa una cantidad de 54.443 millones de dólares, lo cual está muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y que al compararse contra el capital contable del año anterior, durante el primer trimestre del 2020, que fue de 44.317 millones de dólares, representa un crecimiento porcentual en capital contable del 22.85%. Este es un crecimiento porcentual muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo solamente del 3.73%. Lo que toda esta información de la hoja de balance de momento nos dice es que General Motors tiene actualmente suficientes activos circulantes como para pagar 1.08 veces sus pasivos circulantes. Tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar el 28% de sus pasivos circulantes. Sus activos totales actuales le son suficientes como para pagar 1.3 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan el 39.69% de su capital contable, mientras que su pasivo financiero representa el 204.34% de su capital contable. Todas estas relaciones se muestran muy mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años, a excepción de la relación de efectivo-capital contable, el cual se muestra ligeramente decrementado, pero no precisamente se debe a que haya decrementado su cantidad de efectivo, puesto que como podemos ver aquí, está en realidad aumentado. Lo que sucedió fue que su capital contable también aumentó, pero a una mayor velocidad, por lo que la disminución en esta relación de efectivo-capital contable no debe preocuparnos realmente. De momento, General Motors tiene 1.450.670.870 acciones en circulación. Cada una de estas de momento, o al menos hasta el cierre del día de ayer, 5 de mayo del 2021, se estaban vendiendo en $57.58, lo que le da una capitalización de mercado a la empresa de $83.529 millones. Pero dado a que el capital contable actual de la empresa es de solamente $54.443 millones, de dólares, esto le da un valor real a cada una de las acciones de $37.53. Lo que significa que todo aquel que hasta el día de ayer, 5 de mayo del 2021, estaba pagando $57.58 por acción de General Motors, en realidad estaba pagando 1.53 veces el valor real de las acciones, o sea, un 53% adicional. Este es un precio de valor libros que se encuentra por arriba de su promedio de los últimos 5 años, que ha sido de $1.24, siendo lo mínimo $1.71, alcanzado durante el primer trimestre del 2020, y lo máximo $1.62, alcanzado durante el cuarto trimestre del 2017. Este actual precio de valor libros de $1.53, lo que nos dice es que, de momento, el invertir en acciones de General Motors, conlleva un riesgo de inversión medio alto, puesto que aún se encuentra bastante cercano al máximo precio de valor libros que ha tenido las acciones de General Motors durante los últimos 5 años, y por ende se encuentra muy por arriba de su promedio de los últimos 5 años. Pero es un riesgo que bien podríamos considerar tomar, puesto que, por ejemplo, durante el trimestre anterior, el cuarto trimestre del 2020, el precio de valor libro de las acciones de General Motors era de $1.59, y el precio de sus acciones en el mercado era de $54.88. Actualmente, ese precio de las acciones en el mercado aumentó hasta $57.58, y su precio de valor libros disminuyó hasta el $1.53. Esto se debe a que el valor en libros de las acciones también aumentó de $34.48 a $37.53, gracias a que el capital contable de la compañía también aumentó. Pero bueno, dado a que el ingreso neto actual de la compañía es de $9.049 millones de dólares, esto le da una utilidad por acción a la empresa, también llamada UPA, o Earnings Per Share en inglés, de $6.24, lo cual es una utilidad por acción muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y a su vez, esto también le da un precio de utilidad de $9.23. El precio de utilidad también es llamado PU, o Price Earnings en inglés. Y este valor actual de $9.23 se encuentra muy por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Lo cual es muy bueno, porque recordemos, el precio de utilidad es un valor que mientras menor, mejor. Ya por último, lo que todo este análisis fundamental nos dice es que General Motors, aunque aún tiene ingresos anualizados por debajo de su promedio de los últimos 5 años y por debajo de lo obtenido durante el año anterior, en el primer trimestre del 2020, continúa su tendencia de recuperación de los últimos 12 meses. Así también podemos ver que sus márgenes brutos, operativos y netos se muestran por arriba de lo reportado durante los últimos 5 años de manera promediada. Y esto es una tendencia que lleva ya, de hecho, desde el trimestre anterior. Por lo que podemos deducir que la compañía está mejorando todos sus procesos de venta y de operación, permitiéndole quedarse con más dinero de sus ingresos anualizados trimestre tras trimestre. Por otro lado, en su ojo de balances, también podemos ver que su capital contable actual está en lo que parece ser el máximo histórico alcanzado, o al menos durante los últimos 5 años, otorgándole un incremento porcentual en capital contable año tras año del 22.85%. A la vez, las 5 relaciones aquí mostradas de activos, pasivos y capital contable se encuentran muy mejoradas en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. Lo único que podemos contemplar como ligeramente preocupante es el actual precio-valor libros de la compañía de 1.53, puesto que se encuentra muy cercano todavía al precio-valor libros máximo que ha alcanzado la compañía durante los últimos 5 años, que ha sido de 1.62, y se encuentra muy por arriba aún de su promedio en los últimos 5 años, que ha sido de 1.24, lo cual sugiere un riesgo de inversión medio-alto para las acciones de la compañía. Pero es un riesgo de inversión que bien podría no cumplirse, tal como sucedió en el trimestre anterior, si General Motors continúa mejorando sus procesos de venta y operación, permitiéndole quedarse cada vez con más dinero de sus ingresos anualizados y mejorando su capital contable, tal como lo hizo durante este primer trimestre del 2021. Así que, tras ver estos fundamentales, ahora, ¿qué piensan de las acciones de General Motors? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que se corregirán un poco en el corto-mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de General Motors? ¿Pienden seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantenerán a corto-mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de General Motors que quieras compartirnos a todos, por favor, ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio. Si te gustó este video, por favor, compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alcea, Homex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook y unirse a nuestro nuevo grupo en el que de lunes a viernes transmitimos en vivo los noticieros de la cadena CNBC, que son presentados por analistas de bolsa profesionales y con invitados especiales, como los mismos dueños y directores de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Estos noticieros son completamente enfocados a las empresas que cotizan en la bolsa y criptomonedas recientemente. La liga a dicho grupo también se encuentra en la descripción de este video. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuando y cuantas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.